Buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida en nombre de la Presidencia del Senado, de su presidente en concreto, claro, es el señor García Escudero. Bueno, les ruego que sean comprensivos conmigo porque realmente no tocaba que yo estuviera aquí, pero como en el entretanto nos han disuelto, pues ocurre que hay senadores que están por allá, perdidos, con nuevos compromisos, y a quien le correspondía que sí que conocía y bien de lo que aquí se trata, pues que es doña Marta Lucio, cuya profesión además y última actividad antes de llegar al Senado fue la de la dirección de un museo, pues le ha resultado imposible venir. Y entonces aquí estamos, aquí está con ustedes un senador por Madrid, me llamo Carlos Aragones, en Dibuchía, que los de Madrid venimos a ser como los permanentes, estamos un poco a lo que salta. Así que con la venia de don Antonio Pérez Cenares, que tiene el acierto de presidir o tiene el acierto de haber elegido presidente de la Sociedad de Escritores, con la historia, y del conferenciante, de don Juan Eslava Galán, del que aprovecho para decirles que si no han leído todos sus libros, pueden retomar el ritmo porque acaba de publicar, esta misma mañana acaban de publicar una interesante, como todas las suyas, tercera en el ABC. Bueno, saben ustedes que mejor que yo que estamos en la segunda sesión, parece que de una serie al menos acordada, aprobada, de diez, y en este estupendísimo salón, las cortes en su momento, vamos a decir, al inicio, las cortes gaditanas no se llamaban cortes, no habían recuperado el uso medieval del término, se llamaban salón, y ni parlamento, el salón vendría a ser esto, lo más parecido, y lo que no sé si conocerán ustedes, no me atrevo a invitarles, porque no serán menos de cien personas, la cámara aneja, que es el antiguo salón de plenos, que es a su vez una iglesia, reconvertida ya en la primera instalación del Senado, allá por los 30 del 19, reconvertida en salón de plenos. Y que verdaderamente están ustedes junto con la antigua iglesia del Colegio de Doña María, y la biblioteca en la zona, se dice ahora emblemática, bueno, en todo caso, en la zona de mayor densidad de la historia de España reciente, del 19, contemporánea, por decirlo así, en forma de cuadros y figuras, estoy viendo, ese es un don Juan, ¿no? Y, bueno, y tienen ustedes aquí estos magníficos lienzos, ahí está Cisneros, ahí está, bueno, ese dedo índice, indudablemente no puede ser otro que el Colonita, ¿no?, que ya nos ilustrará el escritor que tengo aquí a mi izquierda, aunque creo que es más de izquierdas que yo, ¿no?, o sea que está justificado. Bueno, yo soy portavoz de Asuntos Exteriores en el Grupo Popular y les diré que cuando llega la ocasión de alguna visita, claro, nos corresponde recibir comisiones parlamentarias también de países foráneos o bien cualquier otro visitante ilustrado y a los exteriores esta labor de anfitrionaje lo hacemos con alguna regularidad. Es divertido porque después de los primeros saludos, una vez que llegamos, no a este salón que no se usa, más que para las grandes ocasiones, pero sí, por ejemplo, a la habitación vecina, es divertido porque una vez que pasan las primeras salutaciones, lo que ocurre es que el visitante de turno, no digo ya nada, si la traducción es simultánea, empieza a distraerse con los cuadros, ¿no?, y según sea de una geografía o de otra, a veces les pasma la expresividad, la sinceridad con la que tienen que asistir algunas escenas, ¿no? Yo les agradezco que se tomen el interés por la materia y que hayan venido en este número. Es la señal de que la idea es buena, la idea de celebrar estas conferencias y el tenerla en el Senado. No es de extrañar porque el presidente de esta Cámara, su oficio y profesión antes de que fuera capturado por los políticos, entre otras, como el que les habla, aunque sea un poco mayor que yo, pero ya había empezado antes, es la de arquitecto conservador, ¿no? Así lo encontramos en Salamanca. De manera que esta labor de restauración, de puesta al día, de monumentos, en este caso eran monumentos arquitectónicos, en el caso del presidente actual de la Cámara, pero me parece a mí que no me dejarán por muy equivocado si digo que lo que hacen los escritores del género de historia es algo muy parecido, ¿no? Que es traer la historia, que nunca está dada de antemano, no está a la mano, al presente y tratar de explicarnos y de paso explicarnos a nosotros mismos. Y otro tanto sucede con estos magníficos cuadros. No les voy a ilustrar porque lo saben probablemente mejor que yo. Pero, en todo caso, lo que hay en este salón son dos juras estupendas, simétricas. Creo que fue el profesor Calvo Poyato, ¿no?, el que abrió la primera sesión. Me voy a levantar porque ni les veo a ustedes ni ustedes me ven a mí y probablemente no hablo lo suficientemente alto. Así que, con su permiso. Y dos, bueno, no sé cómo llamarlo, dos tomas, dos conquistas, ¿no? La catalana de Constantinopla y la de Granada. Y ya les… Este cuadro no puede ser más expresivo de una situación constitucional formidable, ¿no? Que es la de la reina gobernadora, que, si no me equivoco, está de don Alfonso. Es una reina gestante, ¿no? Lo resume todo. Tienen enfrente a Cánovas, que es el que sostiene la Constitución. Este es el salón antiguo del Senado, el salón de plenos histórico. Y en la misma plástica se expresa el momento decisivo en el que se aventura la España constitucional. Aún no hay un rey. Por supuesto, Cánovas es el gran estabilizador del sistema, tan estabilizador que ahí lo tienen fuera, ¿no? En un monumento a su memoria, puesto que fue asesinado. Bueno, y la jura de Ricardo expresa lo que don Juan Eslava ha intentado explicarnos muchas veces, que es la trayectoria de España uncida o unida, según las preferencias, a la confesión pública católica. Y las dos conquistas son magníficas. En el sentido de que una mira al océano, a la mar océana, a la Atlántica, y la otra mira al Mediterráneo. Y esa es la tensión de las dos jornadas españolas. Doña Isabel no estuvo en la capitulación de Granada. Sin embargo, está en el cuadro. ¿Por qué? Es una licencia que se puede permitir el arte, ¿no? Y en realidad yo creo que viene a plasmar lo que debiera haber sido, ¿no? Y yo creo que estos autores intentan algo parecido, ¿no? Es decir, si no serían meros historiales oclonistas, pero intentan explicarnos a la altura de nuestro tiempo de dónde venimos y, por lo tanto, inevitablemente, ¿de qué pasta estamos hechos? Una cosa más, y ya les he dicho, si no la bienvenida acaba por ser un largo peaje, ¿no? No se queden ustedes solo con que el Senado es un lugar de, en este caso, de historia plástica, ¿no? Como una especie de casón del buen retiro. En el Senado, que es una institución discutida y un poco olvidada hasta la votación del 155, no solo ocurren cosas buenas, sino que podrían ocurrir otras cosas mucho mejores. Yo creo que, sinceramente creo, aprovecho este momento de gloria ante ustedes y mi condición de político, para decirles que creo que el Senado es una cámara oportuna a España. España es un país muy distinto, muy diverso, gracias no sé si a Dios o a la historia, muy plural, cuya pluralidad, heterogeneidad, distintas historias, gentes, no son fáciles de reducir, ni siquiera, por supuesto, a la España autonómica. Va más allá. Y yo creo que, si ustedes son cultivadores del género que hoy nos reúne, se nota, se ve, se aprecia muchísimo. Esto tendría un vehículo perfecto político aquí, en el Senado. Se puede hacer, se puede intentar. Hace unos días, hasta unas semanas, había una conmemoración de los 40 años de la Constitución. El arte plástico contemporáneo no se lleva muy bien con el poder político. Suele desconfiar demasiado de él. Si en términos políticos diríamos que es demasiado anarquista, piensa del poder que es oprobio, opresión, o solo le emocionan las causas estrictamente humanitarias. No es muy político, no es muy político como son estos cuadros, que contribuyen a la educación pública, a la autoconciencia de nosotros mismos. Pero el Senado puede dar lugar a historia y a presente. Normalmente, cuando se cierran, cuando se abren las puertas a una legislatura ordinaria, ustedes podrán ver, yo les invito al cupo que me dé derecho, mi condición de senador, a ver la entrada. Ahí hay unas vitrinas donde lo que aparecen son senadores que nos han marcado. Se llaman Cela, se llaman María, se llamaron todos ellos, ya hoy fallecidos, Azcárate, no quiero olvidar a muchos, Pedro, hasta senadores anarcos, como era Luis María Sivinax. Es posible hacer las cosas bien. Lo que pasa es que hay que tomárselo como si fuera de verdad lo que tiene que ser, una cámara alta. Y ya no les entretengo más, doy paso al presidente de la Sociedad de Escritores que ha tenido la gran idea de agruparse y el éxito correspondiente como corresponde a toda idea que es buena, oportuna, casi imprescindible. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Disculpa por el atraco, pero muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. Claro, cuando iniciamos este ciclo de conferencias no teníamos idea de que íbamos a hacerlo justo en pleno periodo pre-electoral, pero lo haremos. Ya les anuncio que las diez conferencias tendrán lugar justo hasta el día 21, exactamente hasta el día 20 de mayo. El 21 es cuando se constituirán las siguientes cámaras. O sea, que aprovecharemos hasta el último segundo con la última conferencia. Y luego esperemos que podamos hacer otra tanda. Muchas gracias por la magnífica acogida a la idea. Si en la conferencia anterior, a poco de abrir la inscripción, ya saben que en el fondo esto no deja de ser, y así se lo digo, sientan así privilegiados, porque esto es el Senado, la capacidad de esta sala, que es donde entendimos que se tenían que hacer estas sesiones, es la que es, y eso hace que hayamos optado por este método de inscripción previa. He de decirles que prácticamente a los dos días de haber abierto estaba agotado el cupo. Hemos hecho un esfuerzo un poco más y han podido entrar alguna gente todavía más. Abriremos la siguiente convocatoria posiblemente mañana. Mañana, así que los que quieran acudir a ella, se lo digo con toda espabilen, la siguiente será a cargo de José Luis Corral sobre la jura de Santa Gadea. Juanes Lavagalán es miembro de nuestra directiva y más que eso. Muchos escritores de novela histórica lo consideramos el padre en el mejor sentido de la palabra de la novela histórica española. El creador de con el unicornio, con la búsqueda del unicornio con el que ganó el premio Planeta hace ya unos cuantos años. No vamos a desvelar tampoco. Fue por el ocho... En fin, unos cuantos años. 32. 32, cosa de nada. Juanes Lavagalán es para muchos de nosotros un maestro porque nos ha enseñado mucho y nos sigue enseñando. Y yo no voy a decirles quién es porque estoy convencido que todos ustedes habrán leído alguno de sus libros. Hacía referencia Carlos Aragonés ahora a que hoy mismo publicaba una excelente página, una tercera de ABC. Hay una característica que sí les voy a decir porque la van a notar inmediatamente. aparte de ser un sabio, aparte de ser un maravilloso fabulador de historias, es el tipo más divertido del mundo. Las reuniones de la Junta de Escritores con la Historia, Merced Zael, y alguno más, se convierten en un auténtico placer porque nos lo pasamos realmente bien. Les conté el otro día cómo había surgido esta asociación. ahí seguimos, estamos bastante desbordados de la cantidad de llamadas para que vayamos porque efectivamente la tecla parece que ha sonado bien. La gente, el pueblo español, está deseando conocer su historia, quiere conocer su historia y no la caricatura que a veces se hace de ella, una caricatura en muchas ocasiones vergonzante. en esta asociación hay una pluralidad enorme y el hecho de conocer la historia e intentar hacer partícipe de ese conocimiento, pues eso, narrándolo, no significa que se sea placentero con los hechos históricos, no significa que vamos a jalear como otrora las glorias imperiales sin más, y creo que lo van a comprobar de manera inmediata. Yo no les voy a decir nada más porque diviértanse porque va a hablar Juan Eslava Galán. Gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos en esta espléndida mañana de primavera donde apetece pasear y muchas gracias al Senado por albergarnos en este estupendo marco que yo no conocía pero desde que he entrado me he quedado pasmado porque estas son las ilustraciones con las que estudiamos historia los chicos de mi generación de la posguerra, los de la enciclopedia Álvarez eran reproducciones de estos grandes cuadros que datan como ustedes saben de la gran pintura histórica del siglo XIX esa época tan controvertida en que los españoles todavía no se avergonzaban de su historia. Yo he escogido para mi intervención este cuadro de Colón en la Rábida que no es francamente no es el mejor no es el mejor de la colección del Senado pero en cualquier caso retrata retrata un momento importante de nuestra historia ahí vemos a Colón rodeado sí, perdón sí, quizás se oye ahora mejor sí vemos a Colón por una parte vemos ahí a un niño a la izquierda que es su hijo Diego de siete años vemos los monjes los franciscanos de la Rábida y vemos también a unos cuantos paisanos que deben ser uno de ellos lleva una daga a la cintura deben ser los marineros de aquel sitio de Palos porque Palos era uno de los lugares marineros de mayor importancia en la España de su tiempo o en la Castilla de su tiempo no he podido resistir la tentación de traer a colación otro cuadro que es el cambista no, no lo tenemos aquí está en el Louvre desafortunadamente el cambista y su mujer de Quentin Masis un cuadro de la escuela holandesa y qué es lo que vemos sobre todo yo he querido expresar con este cuadro el cambio de una era a la otra vemos ahí a un matrimonio la señora está ojeando o está leyendo un libro de devoción lo que nos remite a la gran devoción que existía la gran religiosidad en la edad media pero ya estamos en el momento en que estamos pasando a otra cosa al renacimiento y ahí tenemos al cambista que está contando en realidad lo que está haciendo es es medir el peso el peso de las monedas de oro porque como ustedes saben entonces la moneda había que pesarla porque había gente pícara que le recortaba los márgenes entonces no valía por el número de monedas sino por el peso así que este señor ya representa al renacimiento y están en su hogar evidentemente y vemos ahí en una estantería vemos distintos objetos ya que expresan la riqueza de un hogar que ya está saliendo de la edad media y está proyectándose en una edad en que ya hay más dinero y hay mejores comunicaciones y hay más ímpetu económico en esta época cuando Europa de pronto ha dado un gran despegue económico en Europa faltan dos elementos muy importantes por una parte falta oro porque como ustedes saben en Europa hay pocas minas de oro algunas pero pocas no eran suficientes para para cubrir las necesidades que había de numerario en aquella época en la economía de la época por lo tanto el oro había que traerlo de África sobre todo del Sudán en cierto modo en cierto modo el hecho de que la conquista de Granada se prolongue tanto en el tiempo una de las causas es que a los reyes de Castilla que están cobrando en oro de los reyes de Granada pues no les interesa matar la gallina de los huevos de oro hasta que llega un momento en que si les interesa y conquista Granada así que en Europa hace falta oro sencillamente para el comercio pero también en Europa hacen falta especias porque desde antes de la época de los romanos hay un camino de las especias que viene desde China la India viene hacia Europa y traen productos orientales que aquí eran desconocidos las especias la seda y otros productos perfumes productos muy ricos y ya digo que eso ya data de la época de Roma pero en esta época ocurre una desgracia los turcos conquistan Constantinopla que era digamos el puerto o el imperio bizantino era era el lugar donde terminaban las caravanas que traían los productos de oriente y desde ahí se distribuía sobre todo en manos de los que tenían el monopolio que eran los genoveses y los venecianos y desde ahí se distribuye al resto de Europa de pronto los turcos han conquistado aquello son muy fanáticos no favorecen que lleguen las especias y es un momento en que la gente tiene dinero y necesita especias ¿por qué son importantes las especias? bueno hoy hoy nos presentamos en cualquier supermercado y tenemos allí un un mueble donde encontramos cualquier tipo de especias que queremos incluso las que no sabemos cómo usar pero en esta época son muy importantes porque porque la cocina como no hay frigoríficos la carne por lo que el que tiene dinero entonces no consume verduras ni fruta eso es les parecía una mariconada el que tiene dinero solo consume carne pero claro un primer plato de carne ahora nos hemos acostumbrado a tres platos en una mesa pero entonces el que tenía dinero ponía seis o siete platos carne 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 y carne entonces obviamente para que aquello tenga alguna gracia había que especiarlo con especias distintas para que supieran a algo distinto eso por una parte y por otra parte las especias también contribuían como la carne solía estar tirando a pasada contribuían a que el olor a la podredumbre propia del pues no se notara demasiado cuando tú le ponías pimienta etcétera vamos de hecho la pimienta era la especia principal y en algunas ocasiones en que faltaba oro se podía pagar en pimienta era también considerado y de hecho las familias tenían su tesoro es decir sus joyas y siempre había un arcón en el dormitorio donde se tenían los trajes de ceremonia y se tenían también la joya y todo eso y en ese arcón también se tenía la pimienta en el sitio más resguardado de la casa el mundo entonces era muy distinto a como lo imaginamos ahora esto es un atlas uno de los primeros atlas que se hacen que es de un judío mallorquín Yehuda Kreskes era una familia que se dedicaba a hacer este tipo de mapas así que vamos a ver qué idea se tenía entonces del mundo ven a la izquierda ven España y el océano eso se ve claramente el Mediterráneo Italia Grecia Asia Menor si bajan la mirada verán que hay un trazo rojo eso es parece chiste pero no lo es es el mar rojo que va a ser el mar rojo de la Biblia pues lo han puesto rojo ellos creían que si en la Biblia dice habla del mar rojo será porque es rojo y luego si nos vamos hacia la zona de la India etcétera nos daremos cuenta que al llegar al extremo oriente no tiene mucha forma es decir esa parte era bastante desconocida porque lo único que en occidente se sabía era por Marco Polo que es uno de los autores de literaturas fantásticas más estupendos que ha creado Europa pues Marco Polo había escrito que en Catay y en Sipango es decir en China y en Japón él había llegado hasta allí pues allí había casas que estaban empedradas en oro los tejados eran también en lugar de ser de plomo como eran como eran en Venecia los tejados eran de láminas de oro o sea que aquí faltaba el oro pero allí sobreabundaba así es que de pronto en occidente piensan oye tiene que ser un chollo llegar allí pero claro por medio están los turcos es muy difícil llegar allí ¿cómo podemos llegar allí? pues la primera idea es navegando alrededor ya para entonces saben que la tierra es redonda si navegamos alrededor de África y cogemos luego el mar como se llame el mar que hay dándole la vuelta a África pues podemos llegar tranquilamente a la India y a Cipango y a Catay y en fin a todas esas partes pero claro navegar alrededor de África eso es una empresa peliaguda estamos hablando del siglo XV abriendo un paréntesis ya los fenicios había un circunnavegado África en la época del faraón Necao el faraón Necao como casi todos los faraones egipcios como ellos se lo deben todo al Nilo el faraón Necao le había encargado a los fenicios que le dieran la vuelta a África para ver cómo era de grande eso y sobre todo estaba interesado en eso ver ese continente que era el continente de Egipto cómo era de grande y por otra parte de dónde venían las fuentes del Nilo entonces partiendo del Mar Rojo precisamente pues bajaron los fenicios con unas cuantas naves una expedición y le dieron la vuelta a África tardaron tres años en darle la vuelta porque desembarcaban sembraban en la época digamos de invierno sembraban y cuando recogían la cosecha partían de nuevo en ese periplo de los fenicios que ha llegado una afortunadamente nos ha llegado esa noticia pues una de las cosas que dicen es que encontraron unas mujeres que se llamaban las gorilai gorilai que intentaron capturar alguna pero eran tan fieras que no se dejaban y que al final tuvieron que matarlas para arrancarles la piel y traerla como curiosidad bueno pues los fenicios efectivamente que habían partido del Mar Rojo volvieron por el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar y así el faraón Necao supo que África era una especie de continente enorme y ellos le dieron noticias pero esas noticias después se perdieron como se perdió casi toda la literatura la literatura púnica cuando Roma derrotó a los cartagineses entonces en esta época a los que se les ocurre que van a hacer ese viaje es a los portugueses sin embargo antes se les había ocurrido en 1291 cuando cayó San Juan de Acre que era la última la última posición cristiana en Tierra Santa estoy hablando de la época de las cruzadas pues también ocurrió lo mismo se estranguló de pronto el comercio el comercio de las especias y entonces unos hermanos genoveses que eran los Vivaldi se les ocurrió fletar unas cuantas unas cuantas galeras para dar la vuelta a África y llegar a la especiería en adelante llamaremos la especiería los lugares donde hay especias así que eso se les ocurrió pero no no se sabe lo que ocurrió con ellos es decir desaparecieron se los tragó la historia hay distintas distintas explicaciones unos dicen que llegaron a las Canarias y que allí dejaron ciertos rasgos de ellos y otros dicen que simplemente naufragaron y se los tragó la historia de hecho quizá por cuestión de los de los de los fenicios los fenicios no les interesaba que tener competencia en sus navegaciones los fenicios es evidente que bajaron que bajaron por las costas de África y es evidente que llegaron incluso a las islas a Inglaterra que las llamaban las islas casitérides porque iban buscando estaño para hacer bronce entonces los fenicios seguramente fueron los que inventaron las leyendas que circulaban entre los marinos de la época de que cuando se baja al Ecuador hace tanto calor que el mar hierve y cuando el mar hierve derrite el calafateo de las naves que es de pez y entonces claro entra agua y la nave naufraga pero no es eso lo peor lo peor también es que la gente con ese calor bueno se incendian las velas y la gente perece de calor como si lo hubieran metido en un horno y por si alguien se escapara hay monstruos marinos que son los que aparecen en los mapas antiguos hay monstruos marinos en forma de dragones o de serpientes enormes que se tragan directamente los barcos o sea que había cierta resistencia a indagar por esas costas ese es el contexto en el que los portugueses los portugueses están viendo Portugal es un país pobre se ha establecido ya allí una dinastía que parece más o menos estable y ellos ven que pasan enormes flotas de la Hamza del norte de Europa camino del puerto de Ceuta el puerto de Ceuta es uno de los puertos finales del oro de África que sube del sur y de las especies de oriente que vienen desde oriente entonces los portugueses de pronto piensan bueno si nosotros conquistamos Ceuta pues nos podemos hacer de toda esa riqueza en lugar de que estos barcos que pasan por aquí solo visto y no visto por delante de nuestra costa entonces tendrán que ir a Ceuta y nosotros seremos los que venderemos todo eso efectivamente se empeñaron y conquistaron Ceuta pero los musulmanes Ceuta era musulmana lo que hicieron fue desviar el mercado y se lo llevaron a otros lugares a Túnez y a otros lugares donde siguieron comerciando con Europa así es que cuando se vieron digamos con dos palmos de narices don Enrique el navegante el gran personaje de la historia de Portugal que nunca fue rey pero menos mal que no lo fue porque él fue fundamental en la empresa de los descubrimientos don Enrique el navegante pensó bueno en lugar de ya que Ceuta no nos ha salido bien en el asunto ¿por qué no bajamos nosotros por la costa de Portugal? Los musulmanes traen el oro y traen la especie desde el sur por tierra atravesando el desierto del Sáhara en la que se llamaba la ruta de la sed y del espanto pero nosotros podemos bajar por el mar bajar llegamos hasta hasta el lugar del oro y bueno y hacemos los rescates muy curioso esa palabra rescates a partir de entonces los portugueses hablan de que lo que bajan es a rescatar a rescatar oro es decir el oro es nuestro y nosotros solamente bajamos al país de los negros a rescatarlo porque esto es nuestro de toda la vida entonces ellos bajen a los rescates para eso le va a ayudar mucho este espléndido invento técnico que es la carabela que aquí tenemos en un billete muy bien reproducida en un billete portugués de 10.000 nos damos cuenta de que la carabela es un barco pequeñito tiene dos velas latinas las carabelas eran muy fáciles de hacer por los carpinteros de la ribera gente que no sabía mucho de números porque básicamente la carabela se componía de tres veces el largo y una vez el ancho eso cualquier carpintero de la ribera ya lo sabía entonces pero como de pesada pues bueno pues había carabelas que tenían un desalojo de 30 toneladas y otras las mayores podían tener cerca de 100 y ya dependiendo de quien hacía el encargo la encargaba grande o la encargaba pequeña curiosamente para los descubrimientos interesan más las pequeñas Colón en el segundo viaje cuando ya tiene el respaldo de la corona y eso él pide que sean lo más pequeñas posible porque las carabelas pequeñas aparte de que son muy capaces de atravesar atravesar el océano son muy ágiles para explorar las bocas de los ríos acercarse a la costa etcétera así que el gran invento portugués es la carabela podemos hacer un guiño que a lo mejor no está tan claro que sea portugués bueno es portugués de luego pero también participaban en ese invento los marineros de la zona de Huelva que como está pegado a Portugal entonces no había tanta distinción ni tan rigurosa entre los países ¿no? es decir los altos niveles por supuesto cada país eran casas reales podían tener sus competencias pero a nivel de pueblo pues digamos que eran equivalentes ¿no? por poner un caso en los famosos tercios de Flandes nuestros españoles los españoles eran un 20 o un 25% los otros eran alemanes o eran italianos es decir que estaba todo muy mezclado y ahora recientemente hemos visto el caso este de Magallanes que parece que es una hazaña portuguesa porque Magallanes era portugués pero bueno estaba al servicio del rey de España y haciendo una labor por el rey de España pues bien los portugueses con su carabela empiezan a explorar el océano ya han conquistado algunas islas ¿no? Cabo Verde etcétera y empiezan a explorar las costas las costas estas que se supone que son peligrosas ¿no? Hay un problema en esas costas y es esta fíjense estas son las costas de África a la altura de las islas canarias que ahí los ven más o menos señaladas ahí hay un cabo que se llama el cabo Bojador el cabo Bojador también conocido como Cabo de las Tormentas y en muchos mapas aparece como Caput Finis Afrikae es decir el cabo donde termina África en esta época creían que África era cuadrada tenía una forma como de un cuadrado después ya descubrieron que no que África tenía después una especie de chichón que bajaba hacia el sur pues y en los portulanos árabes aparece como Abu Jatar el padre del miedo el padre del peligro ¿no? o sea que al llegar en la costa al llegar a ese punto estaba la cosa muy difícil ¿por qué? porque el viento que procede del desierto un viento bastante bastante constante va llenando va rellenando la costa y entonces a un kilómetro de distancia de la costa a lo mejor solo tienes 50 o 70 centímetros de agua y lo que hay debajo son escollos y esos escollos ese viento que es muy la arena que acumula es muy ferrosa pues incluso despista las brújulas así es que era muy normal como como ellos hacían una navegación sobre todo de cabotaje temían perder de vista la costa pues claro al llegar a ese punto embarrancaban con los escollos y ahí se perdían los barcos por eso era el cabo del miedo pero un navegante portuguel Gil Eanes en 1434 después de probar varias veces y tener que volver porque no había manera de pasar del cabo bojador se le ocurre bueno y si me separo un poco de la costa a ver si por ahí me topo con un iba con una carabela de poco fondo tanteando a ver si eso era posible efectivamente se separó de la costa un día de navegación y encontró dos cosas que fueron sorprendentes una que allí no había recifes se podía navegar tranquilamente y otra que allí soplaba viento del sur porque otro de los problemas que tenían los portugueses era que como casi bajando por la costa africana casi siempre soplaba el viento del norte y eran veleros ellos decían sí vale el viento del norte nos favorece pero y luego para volver a portugal como hacemos si todos los vientos son del norte el tío descubre que no que hay otros vientos que soplan hacia el norte entonces bueno estupendo él pasó aquello torció de nuevo buscando la costa y entonces encontró que para superar el cabo del miedo sólo había que durante un día de navegación apartarse luego dar la vuelta y regresar a la costa y eso ya le abrió por completo a los portugueses el camino de África claro el rey de Portugal lo primero que hizo después de conocer ese secreto lo primero que hizo fue decretar que el que le contara el secreto a cualquier potencia extranjera sobre el orcaver sobre la marcha pero claro ya saben ustedes los marineros beben las tabernas de los puertos está la población muy mezclada al final los onubenses los de palos lo supieron y entonces los de palos empezaron a bajar palos pertenecían a la corona castellana empezaron a bajar también a hacer sus rescates bajaban sin ningún tipo de problema y y eso obviamente trajo problemas diplomáticos con Castilla y aquí se establece una especie de juego de tronos nosotros sabemos que en nuestra historia nosotros en la época en que España empieza a ser España hasta entonces han sido reinos sueltos casi todo parte o es un modo de decirlo que parte de la unión de Castilla con Aragón y a partir de entonces ya nos empezamos a llamar España y se empiezan a llamar los de fuera nos llaman españoles pero todavía no estaba muy claro e incluso ahora no tenemos muy claro si no nos había convenido más unirnos a Portugal en lugar de Aragón porque las instituciones castellanas se parecían mucho más a las portuguesas que a las aragonesas pero bueno la historia es lo que es y no se le pueden dar muchas vueltas pero en cualquier caso en este momento las dos coronas están intentando aproximaciones entonces Alfonso V de Portugal se casa con Juana la Beltraneja que es la hija perdón sí la hija de Enrique IV el Impotente se casa con qué idea pues se casa y el hijo o hija que tengan heredará las coronas de Castilla y de Portugal se unirán las dos coronas pero al propio tiempo en Castilla hay una facción nobiliaria importante que le interesa por cuestiones que sería largo exponer aquí les interesa unirse más bien en Aragón y entonces esa facción nobiliaria apoya a Isabel la Católica que es la hermana del rey Isabel la Católica se supone lo ha escrito documentado que no se puede casar sin permiso del rey pero se casa con Fernando de Aragón que eso es lo que les conviene a la facción que la apoya surge entonces una guerra civil como ustedes saben en Castilla guerra civil entre los partidarios de la Beltraneja que realmente es la reina legítima o la heredera legítima y los partidarios de Isabel la Católica que es una usurpadora dicho sea con toda nuestra simpatía hacia ella y esa guerra acaban ganándola acaban ganándola los castellanos entonces bueno pero que pasa entonces con el matrimonio entonces los matrimonios siempre son muy fáciles de disolver va uno al Vaticano con dinero y rápidamente como todos son primos todos tienen de mismo modo que el Papa da dispensa para que se casen después anula los matrimonios cuando se llega a un acuerdo entonces se anuló el matrimonio y la pobre Juana de la Beltraneja llevó toda su vida en Portugal metida en conventos y cada vez que los portugueses querían llamar un poco la atención o tirar de las orejas a Isabel la Católica le decían que la soltamos bien ya casi casi estamos llegando a Colón cuando ocurre esta guerra que hemos dicho entre la guerra civil en guerra civil donde intervienen los portugueses que están apoyando a su futura reina se supone a Juana de Beltraneja al mismo tiempo hay también guerra en el mar la escuadra castellana se enfrenta con la escuadra portuguesa en la zona de la mina la mina está ahí donde ven ustedes el hueco que hace de pronto África pues por ahí anda un sitio que todavía hoy se llama una ciudad se llama El Mina era una factoría portuguesa donde los portugueses habían establecido allí una especie de castillo y allí venían los reyesuelos negros del interior les traían oro y esclavos que eran los dos productos que apreciaban los portugueses la especie allí no había a cambio de lo que les daban los portugueses y que les daban los portugueses pues espejitos trocitos de tela es decir cosas que no que tenían poco valor pero que eso los negros lo apreciaban mucho entonces ese era el tipo de intercambio el mismo intercambio que van a hacer los españoles cuando vayan a América bien la guerra naval como digo la ganan los portugueses entonces si la guerra en tierra la han ganado los castellanos lleguemos a un acuerdo y hacen el acuerdo el tratado de Alcázoas ahí ven ustedes no sé si se distingue bien una raya si cogen África al lado hay una raya que va de arriba a abajo entonces esa raya esa raya marca marca el tratado pero también ven una raya que atraviesa un poquito por debajo de las canarias una raya horizontal bien llegan a un acuerdo vale nosotros os vamos a dejar las manos libres en las canarias que todavía no se habían acabado de conquistar a cambio de que vosotros no naveguéis más al sur de esa raya horizontal le dicen los portugueses a los castellanos y llegan a ese acuerdo de acuerdo vosotros seguís navegando hacia abajo nosotros ya no nos metemos en la mina y vosotros nos dejáis las canarias y además tenéis en cuenta que Isabel la Católica era usurpadora entonces bueno el rey de Portugal no insiste más en que la heredera es su mujer llegan a ese acuerdo pero después lo explicaremos ya con este mapa después más adelante piensan cuando empiezan las exploraciones ya a atravesar el Atlántico piensan que la raya horizontal no sirve de tanto que más bien habría que hacer una raya vertical pero una raya vertical que divida el mundo es decir que le dé la vuelta como cuando cortamos una sandía y salen dos cascos entonces ahí tienen el resultado la raya vertical corta el mundo por aquí y luego a la derecha ven también que corta pues la zona de Siberia la zona de Australia toda esa parte que ven de de tono marrón esa parte le pertenece a España esto está refrendado por bulas del pontífice del papa y la parte que vemos blanca esa parte le pertenece a Portugal entonces claro obviamente el rey de Francia Francisco I dice bueno esto que me enseñen el testamento de Adán donde se dice que que el mundo le pertenece a los españoles y a los portugueses y los demás que claro muy razonablemente pero el papa son varios papas pero el principal que hace todo esto es el el papa Borgia que claro está muy entregado a Fernando el Católico así es que la cosa se queda así hay una corrección como verán ustedes y es que después hacen el tratado de tor de sillas y la raya vertical la corren 300 leguas más a la izquierda ¿por qué? porque seguramente los portugueses con exploraciones secretas eran excelentes marinos ya sabían que ahí había tierra y entonces dicen bueno por lo menos nos quedamos con esto que después se llamará Brasil por eso en Brasil se habla portugués y en el resto de 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 la América hispana se habla español ¿no? bien ese es y ya con esto vamos a volver a Colón Colón era un genovés un marino genovés no excesivamente dotado para las artes de la mar como después se descubrirá pero el hombre se había casado había estado un poco desde que salió de muy pequeñito de Génova salió salió estuvo de grumete estuvo navegando estuvo haciendo un poco de todo incluso es posible que fuera pirata entonces era muy normal que los marinos aprovechaban todo lo que había en el mar y si podían robar a otro barco lo robaban claro ese misterio bueno ustedes se estarán preguntando bueno genovés ¿por qué? ¿por qué? ¿no era judío? ¿no era gallego? ¿no era catalán? no era en fin no no Mussolini metió a la mitad de los notarios los apesebró en Génova en los archivos hasta que descubrieron a la familia de Colón entonces ya no hay que darle más vuelta es genovés y no hay vuelta de hoja se sabe quiénes fueron sus padres pero de una familia muy humilde el padre era tabernero a veces tejedor una familia muy humilde y Colón aspiraba como hombre renacentista por una parte es un hombre medieval que todavía cree que cuando sea inmensamente rico podrá conquistarlo a santos lugares y devolvérselo a la religión pero por otra parte es un hombre renacentista que lo que aspira es a ser inmensamente rico entonces Colón se casa con Felipe Amonís allí en Lisboa y resulta que su suegro había sido un excelente navegante portugués y la suegra le da un arcón donde el suegro que ya había muerto guardaba todos sus papeles entonces es posible que por el contenido de ese arcón Colón sepa que existe una tierra en algún lugar todavía no se llama América o también es posible otra posible explicación es la del prenauta se dice que él encontró en la playa de Puerto Santo que era la isla donde estaba encontró ahí estaba paseando y encontró ya un náufrago moribundo a los pocos días se murió en su casa que le comunicó la existencia de esa tierra a la que se podía llegar la idea es alcanzar oriente navegando por occidente todo el mundo sabe que la tierra es redonda pero ¿por qué creían que eso era imposible? porque con los barcos que había en la época un barco depende en todo de la provisión de agua que lleve creían que el océano era tan ancho que para llegar a las costas de China y de Japón un barco se le acabaría el agua y morirían irremediablemente entonces digamos que eso era una empresa imposible eso era lo que se creía en la época pero como digo Colón de pronto tiene la noticia de que eso sí que se puede hacer porque alguien lo ha hecho él sabe un dato interesante a 400 leguas de la isla canaria de hierro justo 400 leguas cruzando el océano existen unas islas en las que se puede repostar agua antes de dar el salto para lo que van buscando el oro de China y de Japón hay una teoría yo fui amigo doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo y ella en su palacio de Sanlúcar alguna vez me enseñó bueno ella tenía la teoría de que desde tiempo anterior los portugueses y los españoles de esa zona los portugueses y los españoles de la Algarve y de Huelva ya estaban yendo a América lo que pasa es que a aquellos le llamaban África de Allende Allende más lejos y a las costas de África le llamaban África de Aquende la que está más cerca incluso me enseñó los documentos pero cuando yo intentaba leerlos me cerraba el libro o sea que no puedo decir es decir ella tenía y escribió un par de libros e incluso la recibió Hassan II porque ella decía que los que realmente habían descubierto América eran en el siglo XII navegadores musulmanes pero como digo yo los documentos no me dio tiempo leerlos porque cerraba el libro después de poner allí Allende o Aquende me señalaba las palabras y no era una persona con la que pudiera discutir mucho ni llevar a la contraria entonces digamos que eso dejémoslo así como en entredicho el hecho es que Colón Colón sabe tiene la noticia de que se puede cruzar en este mapa que tenemos ahí vemos la idea que tenían entonces de de cómo era el mundo ven a la derecha ven España y la costa de África sin problema ¿no? que está en en tono marrón después a la izquierda lejos vemos Catay que es China y Japón Zipango que es esa isla grande que vemos abajo también en marrón ¿no? pero no sé si desde el fondo lo van a distinguir las verdaderas costas las que hay realmente se han dibujado así en un tono azul más ligero para que veamos la idea que tenían de cómo era y la idea que nosotros tenemos de cómo es claro por medio ¿qué pasa? por medio está América toda América continente que era completamente desconocido entonces bueno pues Colón va al rey de Portugal y le dice bueno para entonces los portugueses han descubierto que África no es cuadrada es decir que cuando uno llega a cierta altura dando la vuelta hacia 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 la derecha resulta que después la costa se endereza y baja para abajo eso que coincidió casi con la muerte también de don Enrique el navegante eso decepcionó mucho a los portugueses entonces él le ofrece bueno hay otra manera de llegar a la especiería que es cruzando el océano que se puede hacer el rey de Portugal llamó a sus cosmógrafos de la corte a los de la Universidad de Lisboa le dijo oye esto se puede hacer el océano es menos ancho de lo que creemos y dijeron no los cálculos de este señor están completamente equivocados no no se puede hacer él creía él creía que había 2.400 millas náuticas desde desde Europa o África hasta Japón la distancia real es 10.700 millas o sea imposible estaba completamente equivocado le dieron con la puerta en las narices y él cogió el petate y se fue a España con el mismo proyecto pero es una coincidencia singular que vaya precisamente no va a la corte que por otra parte era itinerante sino que va va a al convento de la Rávida en Palos los mejores navegantes que conocen las tierras de África son los paleños y el convento en el convento de la Rávida hay un par de frailes Juan Pérez y Antonio de Marchena Juan Pérez tiene contactos importantes en la corte y Marchena es un científico y además además de ser un gran científico tiene todo lo que le cuentan los marinos que bajan a explorar las costas de África los paleños el convento es un referente para Palos entonces allí le cuentan todos los secretos de la navegación y de todo así es que parece coincidencia probablemente no lo sea que precisamente va a dar en este sitio y los franciscanos lo acogen con interés y le ayudan a que convenza a los reyes católicos de que efectivamente se puede hacer eso ya que por el tratado que tienen con Portugal no pueden explorar la zona más abajo de Lisboa perdón más abajo de las Canarias pero por lo menos si cruzan el océano y llegan a la especiería pues estupendo es decir que hemos matado dos pájaros de un tiro y nada pues eso es lo que hacen también le dan con la puerta en la nariz ¿por qué? porque acuden a cosmógrafos de la Universidad de Salamanca y hacen sus cuentas y dicen lo mismo que los portugueses imposible está equivocado llevan razón está equivocado lo que pasa es que no sabe nadie que América está por medio y como está equivocado lo largan y él decepcionado cuando va a ver la última vez a los reyes en el campamento de Santa Fe unos días antes de la caída de Granada que tenemos allí representada en aquel cuadro pues él se decepciona y dice bueno pues me voy me voy a con el asunto al rey de Francia a ofrecérselo al rey de Francia y entonces este fraile del convento fray Juan Pérez le dice no espera vamos a hacer un intento seguramente en ese intento lo que le dijeron a los reyes es que yo ya he estado allí quizá puede que fuera una mentirijilla para convencer a los reyes porque de hecho en las capitulaciones de Santa Fe que es ese documento que tenemos ahí ahí se habla de las tierras que ha descubierto como si ya las hubiera descubierto ¿no? ya sabemos que allí seguramente no había estado pero bueno los reyes lo apoyan y para apoyarlo entre otras cosas obligan a los paleños los paleños tenían entonces una multa porque a pesar del tratado con Portugal ellos seguían bajando con sus naves y claro eso eran conflictos con Portugal entonces estaban castigados a poner dos naves a disposición de la corona por haber transgredido el tratado con Portugal ¿no? así que pero a pesar de eso si no llega a ser porque los frailes apoyan y convencen a los pinzones que son armadores importantes de la zona pues con eso gracias a eso pueden reunir las tripulaciones para partir hacia América y lo otro ya lo sabemos realmente por decir algo ahora en el coloquio me pueden preguntar lo que quieran pero por decir un poquito más sobre la figura de Colón podemos decir que Colón ¿cómo lo diría? no era una buena persona cuando llega a las islas a las islas que descubre que él está loco por descubrir Japón y China con los tejados de oro y el empedrado de oro pues llega allí y se encuentran indios que están prácticamente desnudos muy primitivos y que allí oro prácticamente no hay y especias tampoco entonces el hombre como tiene ese espíritu mercantilista dice bueno si no encontramos oro ni especias por lo menos los esclavizamos porque ve que son muy mansos y dice bueno con 40 españoles esclavizamos a todas las y había un mercado intenso de esclavos en Europa los esclavizamos pero la reina católica le dice que de eso nada son súbditos aquí tenemos que hacer una pequeña comparación entre el tipo de imperialismo español y el tipo de imperialismo de otros países los españoles que han hecho la reconquista y consideran que una vez reconquistado Granada tiene los mismos derechos que Ávila o que Toledo pues siguen en América y se supone que aquello es tierra española tierra española son súbditos tienen los mismos derechos lo que pasa es que son unos pobres indios a los que hay que convertir el cristianismo eso es fundamental si no son católicos es mal asunto pero entonces lo primero que hacen es convertirlos al cristianismo de aquella manera ya se pueden ustedes imaginar pero hacen repartimientos repartimientos quiere decir que a un español le dan le dan un trozo de tierra le dan por ejemplo 50 o 60 indios y con la obligación ustedes decir los haces trabajar pero también a cambio los mantienes les tiene un médico para que no tengan enfermedad y tal y además tiene un doctrinero que les enseñe la doctrina claro hay que imaginar que el español que va allí a lo mejor es un explotador y como Castilla está muy lejos y las leyes de Castilla están lejanas pues explotan a los indios pero las leyes que van surgiendo cada cierto tiempo siempre defienden que aquellos son españoles y la reina católica además hace mucho hincapié en que los españoles como iban pocas mujeres se casen con las indias y son matrimonios una vez que la india está bautizada y le han puesto un nombre cristiano son matrimonios con los mismos derechos todos es decir en ese sentido el imperialismo español digamos es muy distinto por eso en América hay universidades imprentas etcétera edificios y si vamos por ejemplo a Estados Unidos a buscar edificios de la época inglesa pues no encontramos ninguno ni universidades ni leches y solamente explotarlo aquello y un poco lo mismo pasa con Portugal Portugal lo que va haciendo es factorías es decir es un lugar fortificado pero no conquista en el territorio sino que solamente solamente hacen intercambios con los reyezuelos de alrededor del territorio pero tampoco piensan en cristianizar a nadie ni nada de eso y con esto no quisiera seguir sino que yo creo que abrimos el coloquio muchas gracias según marca bueno tenemos tiempo y sí tenemos unos minutos así que la palabra es suya y las preguntas también si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta es ahora es llegado el momento a ver ahí veo una mano sí, sí, perdón el micrófono muchas gracias por su conferencia me gustaría saber quién es Juan Pérez y quién es Archena o y Marchena en el cuadro porque son los dos los frailes no sabría decirle entre otras cosas porque sólo muy recientemente hemos descubierto que eran dos frailes porque algunos cronistas de India los confunden y hacen una especie de Frankenstein con los dos nombres y los dos apellidos entonces en el cuadro la verdad es que no tengo ni idea quién es quién eso sale sólo en los documentos probablemente el pintor tampoco lo supiera porque entonces todavía se confundía yo te quería hacer una pregunta Juan efectivamente Colón cae en desgracia bastante rápidamente y precisamente por el trato que le da a los indios y hay ya antes incluso de la famosa historia de Burgos hay ya una cosa la reina es fundamentalmente la reina Isabel la que pone el énfasis pero tú dices súbditos yo leí estaba leyendo el otro día que ella lo que decía era que a sus súbditos no se les podía esclavizar pero la condición de súbditos llevaba unido a la condición de que fueran cristianos la reina católica lo tiene muy claro aquello es parte de Castilla de hecho después las provincias se van a llamar Nueva Castilla Nueva Granada etcétera aquello es parte de Castilla aquello es parte de España pero Colón buscando los entresijos del tema dice bueno pero cuando se hace en una guerra se hacen prisioneros los prisioneros sí se pueden esclavizar entonces la reina dice bueno sí sí en una guerra claro o se hacía con los moros se esclavizaba entonces a pesar de que los indios taínos en las primeras islas que encuentra Colón hay dos tipos de indios los taínos y los caribes los caribes son estas familias que tienen aquí que se ven tan encantadoras tenían el pequeño efecto de que eran caníbales y eran también muy agresivos los taínos eran absolutamente mansos es decir que no había ningún problema para esclavizarlos entonces Colón empieza a enviar a enviar esclavos a la península diciendo son caribes es decir que los hemos conquistado hasta que ya la reina Isabel se da cuenta y los devuelve es decir incluso desen cuenta hasta qué punto es puntilloso la reina estos que han llegado aquí como esclavos es una complicación porque cruzar el océano muere mucha gente los devuelve a sus lugares porque son hombres libres son súbditos claro condición sine qua non que sean que sean cristianos pero es que a los indios pobrecitos no les importaba hacerse cristianos llegaba un fraile y ellos veían que se arrodillaban y que comulgaban y que tal pues bueno pues bueno lo hacemos también lo que pasa es que además seguían adorando a sus a sus dioses y eso ya claro les traía más complicación con los con los frailes pero en un principio como no entendían de teología y además la teología digamos católica es suficientemente complicada como para que un salvaje no la entiende fácilmente somos nosotros que nos educamos en el cristianismo y muchas veces llegamos a mayores sin penetrar los misterios pues pues nada ellos se hacían sin ningún problema se hacían cristianos pero eso va a ocurrir a lo largo de toda la conquista yo solo he hablado un poco de Colón pero cuando veamos por ejemplo que a Hernán Cortés en México le regalan 30 esclavas lo primero que hacen es bautizarlas y casarlas con sus capitanes porque claro es un tío culto conoce y quizá quiere ser Alejandro Magno y sabe que para realmente conquistar un lugar hay que mezclarse con su población como hizo Alejandro Magno en todo su imperio entonces ese es digamos el proceder de los españoles mezclarse por ese motivo estamos tan mezclados cuando en otras culturas pues no se han mezclado en absoluto esto es lo que nos nos da la idea de cómo era la colonización española bueno yo quería Chani muchas gracias por la idea que es estupenda que nos conocemos hace muchos años gracias al Senado y al profesor por la conferencia y quería simplemente cinco minutos saber porque imagino que el convento de la Rábida en sí en palos y tal no solamente en el caso de estar Colón antes de llevar a cabo el proyecto sino que supongo que por la situación geográfica importantísima y etcétera debieron acabar recalando allí algunos conquistadores más españoles o no sé incluso parte de los frailes Marchena etcétera de allí salieron también franciscanos aparte de la labor de los jesuitas que conocemos y tal para la evangelización de América es decir la Rábida solo tuvo hecho o tuvo al final más importancia llegó a pasar por allí Magallanes o Pizarro o Hernán Cortés o no lo sé cuando ya se descubre América hay una serie de viajes que unos historiadores llaman viajes menores y otros llaman viajes andaluces y es que es decir Colón el descubrimiento quiere decir que uno puede cruzar el océano sin ningún problema y no se muere la gente de SES entonces un montón de marinos que son mejores marinos que Colón hay que decirlo Colón no era un extraordinario marino los paleños si lo eran de hecho los pinzones tienen que corregirle varias veces porque estaba metiendo la pata y también en uno de sus viajes se acerca demasiado al Ecuador y cuando pierde de vista las estrellas a las que está acostumbrado hay que guiarse por la Cruz del Sur se desconcierta se asusta y entonces coge otra vez el rumbo del norte los portugueses sabían perfectamente que al llegar a cierto punto había que guiarse por la Cruz del Sur es decir que eran mejores marinos que él pero en ese sentido es decir cuando él hace esa gran revelación pues después pierde por completo la importancia es decir la importancia que le damos a Colón procede del cuarto centenario cuando los emigrantes los emigrantes italianos en Nueva York y en Estados Unidos que claro eran la población más pobre y más miserable llegaban muertos de hambre pues de pronto ellos quieren festejar a Colón porque ha sido el que ha descubierto América y es italiano de entonces pero antes realmente Colón no tuvo importancia hasta que los italianos se la dieron y de hecho en la época de Colón pues ya vemos que no solo le quitan importancia sino que además como es un marrullero y entre otras cosas descubre un yacimiento de perlas en la isla Margarita y se lo oculta al rey Fernando pues el rey Fernando lo castiga bueno no se puede decir ya saben el rey Fernando es el modelo de Maquiavelo para el príncipe este firmaba los pactos pero no los cumplía nunca de hecho a los moros de Granada le hizo un pacto que después no lo cumplió y a Colón le hizo también le dio el oro y el moro bueno firmó allí lo que quiso y después se lo quitó y esos son los famosos pleitos colombinos que por otra parte tenía también su razón el rey porque la isla de Santo Domingo que habían dejado en manos de los colonos de los colones de él y de sus hermanos allí establecieron un sistema un sistema absolutamente caótico y abusaron de la gente y tal y entonces tuvieron que mandar a Francisco de Bobadilla para que lo trajera encadenado a España porque entonces es decir que el rey católico no pensaba reconocerle todo lo que le había firmado porque de pronto había descubierto allí un mundo que eso tenía que explotarlo la corona castellana pero por otra parte es que Colón tampoco se hizo merecedor de mucha confianza porque ya digo que era un poquito más rullero buenos días prácticamente con el comentario final ya me ha robado la pregunta yo quería preguntarle por la posición de Isabel y de Fernando si era la misma si Isabel miraba de una manera Fernando la corregía o era compañera suya en estos lares bueno hay un cronista que dice cuando cuando la reina Isabel tiene un hijo cuando la reina Isabel tiene un hijo escribe anoche parieron los reyes parieron en plural anoche parieron los reyes hay tal concordancia entre los dos que muchas veces no sabemos evidentemente los dos eran inteligentísimos y se supone que Fernando que es de un país bastante pobre Isabel es de un país bastante rico ahora explico por qué Fernando se aprovecha un poco porque Aragón está un poco castigado por Francia históricamente y entonces se casa digamos un braquetazo con Isabel Castilla era muy rica por el comercio de la lana porque los enormes rebaños de la mesta toda esa lana salía por los puertos del norte Santander que era Castilla y salían hacia los mercados de Inglaterra Flandes la Hamza y entonces Castilla era rica y mucho más cuando además conquistan Granada pues digamos que Fernando se aprovecha de eso y de hecho la política matrimonial de los reyes católicos consiste en casar los hijos como cercando a Francia porque claro salió mal y salió fatal porque caímos en manos de los austrias pero la idea principal la idea que tenían era estupenda era casar a los hijos en Inglaterra una hija otra en Portugal y en Borgoña que era solo un ducado pero tan importante como si fuera un reino económicamente iban a rodear Francia y si encima le disputaba Italia donde el gran capitán derrota a los ejéritos franceses es decir que las ideas son estupendas en cuanto a una pareja que se lleva bien y cada uno combina para su país en ese sentido muy bien lo que ocurre es que cuando muere Isabel la Católica él lleva un sesgo completamente distinto porque ve y dice bueno ahora esto ha caído a él no podía ver al yerno odiaba a muerte a Felipe el Hermoso el borgoñés y dice ahora cuando yo muera Aragón pasa a ser del pájaro este su reino al que tanto aprecio tiene por eso se casa con Germana de Fuad y hace todo lo posible por hacerle un hijo ya cincuentón gordo que ya no funciona no había Viagra y hace lo posible por hacerle un hijo para que ese hijo herede herede Aragón y no se vaya a parar a las manos de su enemigo ya saben ustedes que no al final el pobre murió en el intento posiblemente murió posiblemente murió por tomarse algún bebedizo o la mosca cantárida que es mortal en dosis inadecuadas pero bueno ya antes se había llevado por delante al otro que murió al beberse un vaso de agua frío y a lo mejor envenenado quien sabe bueno yo he de decir una cosa a mi color me cae un poco mejor pero esto es la se lo he dicho y lo van a ver cuando queremos acercarnos a la historia nos queremos acercar con el conocimiento no se trata de hacer grandes yo que he seguido los viajes de Colón con Miguel de la Cuadra Salcedo coincido en muchísimas cosas desde luego está claro en el tema en lo de Marrullero no cabe ninguna duda eso sí un empecinado que en un momento determinado logra algo que efectivamente no se conocía tenían razón los señores de Salamanca y los de Lisboa pero es que el medio estaba América lo que sí es me sorprendió de él era una enorme intuición verás cuando hicimos el viaje tú señalabas los viajes menores que se llama que de menores nada que eran de navegantes bueno ahí estuvo Juan de la Cosa hizo uno por su cuenta Ojeda y toda la zona de Panamá llegaron antes que Colón en el último viaje pero sí me sorprendía siempre su intuición la corriente del Golfo por ejemplo está escrita en uno de sus diarios previamente y algo que he descubierto hace realmente poco es que cuando él hace el viaje por Panamá él va buscando un paso bueno pues curiosamente por donde busca el paso es exactamente por el lugar donde se va a hacer el canal de Panamá es más el lugar por donde ya se trazó a hacer en la época de Carlos V y es el sitio más estrecho que existe en el cruce así que le dejo lo de la intuición en realidad no es que me caiga mejor Cristóbal el que me cae bien es el hijo pequeño de los colones su hijo pequeño Hernando de Colón que es el autor de la famosa biblioteca pero que era un pájaro Colón también lo demuestra ahí porque a la madre de Hernando de Colón nunca la nunca la esposó y por tanto Hernando de Colón ¿por qué le tengo tanta simpatía? porque me parece un personaje fascinante fue con su padre en el cuarto viaje y era un niño de 13 años y realmente sus descripciones son fabulosas y es el que defiende enconadamente a su padre mejor padre mejor hijo tal vez que eso pero les digo esto es que aquí en estas conferencias no hemos hecho esto para hacer una égloga y volver a aquello que aprendíamos sino para intentar con el conocimiento llegar a la historia y con eso te hago una pregunta ¿crees Juan como te he oído algunas veces que el máximo problema que tenemos al acercarnos a la historia es la pretensión de juzgarla con nuestra moral de ahora? es evidente que claro no se puede juzgar la historia con la moral de ahora pero incluso con la moral de la época claro hay gente mejor que otra es evidente ¿no? efectivamente estoy muy de acuerdo contigo en lo de la intuición de Colón y hay otro misterio además de los que no lo hemos mencionado otro misterio y es que Colón cuando se encamina hacia América sigue la corriente del Golfo la corriente del Golfo es como por decirlo así un río dentro del océano que impulsa hacia América y al mismo tiempo hay unos vientos que también impulsan por él por la rotación de la tierra ocurre eso en el mar y en los vientos pero luego para regresar a España hay que hacer lo contrario hay que subir a la altura de Florida de la península de Florida y por ahí se regresa para que te impulse en el sentido contrario eso lo conoce Colón bien bien no se ha conocido hasta el siglo XIX que se ha puesto ya en digamos se ha estudiado científicamente ¿no? es otro de los misterios de Colón desde luego sí evidentemente tiene una gran intuición en lo de saber dónde está porque ellos a todo esto durante dos siglos los españoles la corona española está obsesionada con encontrar el paso América está muy bien y encuentran en fin México y civilizaciones pero lo que quieren es encontrar el paso es decir atravesar América para ir a la especiaría a las Islas Molucas y a la India que ya han llegado los portugueses y se están haciendo inmensamente ricos y entonces los españoles solo quieren encontrar el paso Colón estudiando los cauces de los ríos cuando se repasa la costa si el río trae mucha agua es porque hay mucha tierra evidentemente y si trae poca agua es porque hay poca tierra el sitio donde encuentra menos agua es precisamente en el paso pero claro al mismo tiempo es un sitio endiabladamente arriscado y de hecho bueno ya sabemos Balboa lo cruzó y llegó al Pacífico al Mar del Sur pero claro hasta que se pudieron hacer recuas y se pudieron hacer caminos y eso pues eso fue otro de los grandes desafíos que tuvo la corona española cuando ya por fin se dio cuenta de que no existía el paso que América era un obstáculo que llegaba casi de Apolo a Apolo y no había paso mientras tanto los portugueses se habían hecho inmensamente ricos y habían podido les sobraba el dinero habían podido construir los conventos que vemos ahora y los monumentos que vemos en Lisboa Cate hasta que punto cuando él está cuando da con tierra por ese río los indios de Panamá le dicen que nueve jornadas nueve jornadas y está en el en el otro mar y se va a tardar un tiempo no mucho en realidad una de las cosas que a mí me fascinan de toda esta época es como cambió el mundo en prácticamente nada o sea desde 1492 a la vuelta al mundo del Cano se tarda poquísimo cada día había una noticia verdaderamente que cambiaba el mundo entero o sea cada vez que llegaba un barco estaba cambiando absolutamente la imagen que había que había de todo y eso es quizás lo que lo que nos fascina de una manera tan tan absoluta yo tengo que por mandato he de agradecer su asistencia cosa que ya ya hice y tengo que levantar la sesión y así como dice el presidente de los plenos que se levanta la sesión o si no no hay sesión clausurada por más vacío que quede la habitación así he de hacerlo yo no les invito a marcharse sin más con permiso de los servicios de la cámara aprovechen para darse una vuelta si les dejan habrán visto ustedes que estos escritores vaya yo me un comentario yo oyendo a Slava decía mi cachis ventajas de 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 la técnica está ahí si esto fuera circulado por por colegios y no digo por mandato de ninguna autoridad simplemente libre acceso nos ahorrábamos un montón de ignorancias programadas por parte de las famosas autoridades educativas y no digo nada en contra de una autoridad otra no es una cuestión de color es una cuestión de organización y por último si Slava hubiera sido italiano imagínense donde habría quedado por ejemplo Humberto Eco muchas gracias a todos y se le agradezco efectivamente pueden darse una vuelta sí 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 muchas gracias gracias Gracias.